Lo que pasó, no se movía, no me saco de la mente Un día fuiste mía, pero esa relación no puede surgir Y por más que yo quiera, lo de nosotros no puede existir Lo de nosotros ya no tiene salida Te recuerdo a ti, a tu canción preferida Si la gente habla de ti, te recuerdo todavía Cuando yo fui tuyo, cuando tú fuiste mía Porque yo soy el tuyo, y tú eres la mía Yo soy el que te gusta, y a ti yo te quería Pero ya no, no siento nada por ti Por eso dale verte, y que seas feliz Todavía lo recuerdo, no me saco de la mente Yo sé que por mí todavía algo sientes Lo de nosotros fue algo diferente No me importa lo que llegue, convente a la gente Tú sabes que la pasaste bien, tú sabes que la pasaste rico Lo de nosotros no puede pasar Yo sigo con mi vida y tú con tu novia existir Lo de nosotros ya no tiene salida Te recuerdo a ti, a tu canción preferida Si la gente habla de ti, te recuerdo todavía Cuando yo fui tuyo, cuando tú fuiste mía Lo que pasó No se movía No me saco de la mente Un día fuiste mía Pero esa relación No puede surgir Y por más que yo quiera Lo de nosotros no puede existir Oye mira, ando con Juárez Con el Juno de Marlon Pa' que yo no se resista Dale que yo soy el Juno Vamos a darle juro Que ahora yo le voy a partir la vista Oye que por poco por eso Yo soy el Juno, mira pa' que no sobe pa' loco Oye que tú sabes que ando a uno Y a mí nos metemos mando a poco Y como dice el coro Yo soy el tuyo Y tú eres la mía Yo soy el que te gusta Y a ti yo te quería Pero ya no, no siento na' por ti Por eso dale vente Y que seas feliz Se fue Oye mira, te cogió el Juno Con récord Y se lo mando en el día Oye fue con estos mundos Y dile Que ahí me queda la historia Todavía rají Y se lo mando en él Esto es posible Que los vinimos a matar Oye yo ni te a los que hablen Que al final Yo soy el que lo va a caer A los de Jonathan